¿Y la de la tubería? Hola Sí Pase Pasele ¿Es aquí? Sí, 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 es aquí Pasele Ya había tardado Mira Tenemos una tubería Demasiado grande Sí, aparte chorrea mucho Sí Nos ha mojado muchísimo Mira, es esta Es esa Ay, ok No se preocupen Mira, está de chico Todas las tuberías, eh Sí Sí Sí, porque sí Nos ha mojado muchísimo Sí Todo el tiempo nos moja Sí Ok, sí Yo ahorita la reparo No se preocupen Vale, excelente Nosotros vamos a estar Arriba, ocupadas Pero cualquier cosa Nos manden a llamar, ok O pueden subir Sí, también pueden subir Pueden subir sin problema Ok, bien, bien, pues a subir Vale Gracias, eh Gracias Y luego estar Gracias Este es el de la silla Y es un de la chica Y mira Y también vamos a usar Este Es el de la chica Es el de la chica Y ya nos ponemos una Más de que le Ya está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Sí Ahí está Ahí está Ahí está No, 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 espérate Espérate ¿Qué? ¿Recuerdas del sueño que teníamos como el plomero? El sueño del plomero Sí Pues Acuérdate los tres No está nada mal, eh ¿Te gusta? Sí ¿A ti? Sí, la verdad ¿Lo dejamos pasar? Sí ¿Quiere pasar? Acá hay otra tubería ¿Sí? Sí Sí Aquí nos puedes Destapar el caño Ok ¿Tiene que le chice las tuberías? Sí, está excelente Ay, bueno Ok Pase así, quinta Pase Míre ¿Qué? ¿Qué?